Música Buenos días gente, buenas tardes Donde sea que se encuentren, espero que se la estén pasando bien Por ahí el compa Rala Pues miren, en este video solamente quiero hacer una recomendación Para todas las personas que van iniciando este negocio Que andan en el negocio, que son nuevos en el negocio Pues les voy a presentar por ahí, pues muchos ya conocen La nave, la nave que yo uso Entonces no les presumo el carro, olvídense de eso Yo no presumo carro, este es un carro básico Pero muchos saben, yo manejo un Toyota Corolla 2020 Es un híbrido Entonces la recomendación para este video es para esas personas Especialmente personas que no le entienden a los carros, a la mecánica Voy a decir que Permítanme Voy a decir que muchas personas se meten en este negocio sin conocer nada Yo así lo hice, así me pasó, la regué varias veces Me caí, me levanté, aprendí de mis errores Pero el propósito de mis videos siempre es para aportar algo a alguien No a todos, porque hay mucha gente inteligente allá afuera Que conoce mucho más que yo, que saben más que yo que la materia Yo no me siento una persona experta Yo solamente comparto lo poquito que he aprendido Entonces, pues miren, les voy a presentar mi carro Y les voy a decir el propósito de este video Pues yo manejo un carro híbrido Este carro ahí no lo ven, miren Esta, los que no conocen un híbrido Este es el motor El segundo motor que trae Este es donde produce la electricidad Este es lo que ahorra la energía Este es la base híbrida, eléctrico Este es como una batería eléctrica La batería está atrás Pero aquí es el motor eléctrico Por ahí se van a ver los cables Allá vienen los cables Son unos cables anaranjados Esos cables anaranjados ahí Son los que alimentan a este motor Con la batería que se encuentra atrás de la cajuela Entonces, usualmente cuando muchas personas dicen Cuando se te daña la batería, ¿qué pasa? Usualmente, esto nunca se daña Nunca le hacen nada aquí Lo que se daña es la batería atrás Que es una batería que la sacas Y la reemplazas en una hora Cuestan $3,000, $4,000 dólares Sí, están un poco caras Pero hoy en día Ustedes la pueden conseguir hasta usadas En $2,000, $3,000 dólares Si se van a quedar el carro mucho tiempo Yo recomiendo comprar la nueva Y ya tienen carro para otras 300, 500,000 kilómetros Pero miren La recomendación de este video Es para esas personas que no saben Del negocio Y se meten Estos carros Cuando ustedes los meten al negocio Señores Estos carros ya andan En una vida Muy difícil para ellos Como carro, voy a decir Entonces Le damos una Una vida de Voy a decir En mi pueblo Dice una vida de perro 300 a 500 millas Le puedo meter yo a este carro En un solo día Para que tengan una idea Yo a este carro Le meto alrededor de De 60,000 60,000 millas por año Que son 90,000 millas 90,000 kilómetros por año Entonces Este carro Ya había sido Uber Antes de que yo lo Lo Comprara Había andado como año y medio Y yo ya tengo un año O sea Este carro tiene Dos años y medio En la carretera Este carro nunca ha sido Se ha metido a un Pinky Vente para acá Venga Le presento ahí A la perrita de mi niña Pinky Nunca ha ido a un mecánico Siempre ha ido A un taller mecánico Siempre lo he llevado A hacer servicios Cambio de aceites Le he cambiado el aceite A la transmisión Cada 50,000 millas Que son 80,000 kilómetros Yo recomiendo Cambiarle el aceite A la transmisión Porque se gasta Se quema Entonces Si ustedes quieren Una transmisión buena Que les dure Para toda la vida del carro Cambiénsela cada 40 A 60,000 millas 80,000 kilómetros Más o menos Entonces Esos son los únicos Cambios Que yo le Que yo le he hecho Al Al carro Los servicios Cada cambio de aceite Se lo hago De 5,000 6,000 Hasta 7,000 millas ¿Por qué? Porque si trabajo mucho En la ciudad Uso mucho El sistema híbrido Pero si trabajo mucho En las áreas rurales En autopistas Largas Caminos largos Uso más la máquina De normal del motor Entonces Yo siempre recomiendo Los choferes nuevos Una vez a la semana Señores Tienen que checar Los líquidos Por decirlo Este es el líquido Del anticongelante Que enfría el motor Aquí está el sistema De la batería Este Los carros Que no son híbridos No lo tienen señores Este Este líquido Mantiene Al sistema híbrido Por acá Están los frenos Por ahí A mí me falta Un poquito De líquido De frenos Le voy a agregar Mañana pasado Entonces Si ustedes Usan un carro Como Como yo Al tiempo Completo Mi recomendación Es una vez A la semana Abrir su motor Ya sea Al principio De la semana O al final De la semana Denle una checada A las mangueras Señores Chequen siempre Los líquidos ¿Por qué lo digo esto? Porque cuando Ustedes cargan El carro 8 o 10 horas Prendido Le pueden pasar Muchas cosas Y no se me ofenda A nadie Pero Pero Hay carros Más delicados Que estos Si ustedes Usan un Toyota Si usan Un Una Honda Estos carros Estos carros Son muy buenos Muy duraderos Duran más Que los Chevys Que los Nissans Que los Ford No se ofenda A nadie Si traen Esos carros Que mencioné Pero yo ya Los he calado Todos Y ninguno Me ha dado Resultados Como este Pinky Ven acá Venga Ven Ven Pinky Ven Luego se me pierde Luego busca ardillas Venga Pinky Hey Pinky Ven Venga Botella Vete a la puerta Métete Corre Métete Vaya Entonces Perdón Si lo he dicho He usado muchos carros Este es como el Sexto carro Que he usado En nueve años Y Para que tengan una idea Este carro tiene Dos años y medio Voy a repetir En el negocio De Uber Full time Tiene 160 mil Millas Son 256 mil Kilómetros Más o menos Que tiene Este carro Toyota 256 mil Kilómetros En dos años y medio Y nunca Se ha descompuesto Nunca le he cambiado Una pieza Nunca le he cambiado Nada Solamente Servicios normales Por decirlo Ahí Ustedes oyeron Ahí entró La máquina Cuando se baja La batería híbrido Es la única Cuando entra La máquina Para que Cargue El Radiador Le ayude a cargar Otra vez A la batería híbrida Para atrás Tarda como Un minuto Más o menos Trabajando la máquina Para que se recargue La batería Y Ahorita Por decirlo Mi carro Está gastando Consumiendo Gasolina Todo el tiempo Del video Que eran Alrededor de Siete minutos Mi carro Estaba Prendido El aire Estaba Prendido La música Estaba Prendido Sin usar Una gota De gasolina Porque estaba En sistema Híbrido Ahorita Les voy a enseñar A lo mejor se apaga Tarda a veces Un minuto O dos Por eso Es el rendimiento Tan grande De De Los carros Híbrido Porque 50% Del uso De tu carro Va a andar Siempre gastando Usando El sistema Híbrido Mucha gente Yo le he dicho Que Por ahora No puedo Comprar Un carro Eléctrico Un full Electric Que le llaman Porque están Más caros Pero Pues yo ahorita Traigo la mitad De un full Electric Porque el sistema Híbrido Es eléctrico Entonces Pues me conformo Con la mitad Por el día De hoy Ya mañana Pasado Este Veremos Si podemos Comprarnos Ese carro Tan Mencionado Hoy en día Que es el Carro eléctrico Pero si Les vuelvo a recomendar Señores Si ustedes manejan Uber Si ustedes no saben De carros Busquen una persona Que les ayude Que les enseñe Que les muestre Cómo se checan Los líquidos Tienen que checar El líquido Del anticongelante Muy muy indispensable Para que no le vayan A dar un calentamiento A su motor Tienen que checar El líquido de frenos Señores Tienen que checar El aceitito El aceite Si ustedes traen Un carro ya Cansado del motor Tienen que checárselo El aceite Lo tienen que checar Mínimo Cada Ocho días Máximo Porque Yo se lo checo Es una rutina Que yo tengo Yo checo Mi Mi Yo checo Mi aceite Cada ocho días Para estar Viendo la vida El uso Porque Porque Aunque El sistema Ya Me dice En mi Adentro Mi tablero Que ya debo De cambiar el aceite Yo no pongo Atención A los cinco mil Millas Porque Me voy a la vida Del aceite Porque a veces Uso mucho El híbrido Y el aceite No se alcanza A quemar Entonces Ahí me ahorro Una plata He llegado a cambiar El aceite Hasta ocho mil Millas ¿Por qué? Porque el aceite No se quemó Entonces Yo ahí me ahorro Una 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 feria Entonces Yo les recomiendo A ustedes A esos Si son nuevos En los carros Híbridos También Vayan checando Enseñense a checar El aceite Y ahí se van a ahorrar Una plata Yo me despido De ustedes Señores Los dejo Por ahí Su compita rala Con otro video Nos estamos mirando Chao chao Dios me lo bendiga